Bueno, vamos a presentar de inmediato, obviamente, a nuestra invitada especial, en un día muy especial, también después de una noche especial. Vicegobernadora, muchas gracias por acompañarnos. Cómo no, un placer estar contigo. ¿Cómo hay que tomar todo lo que ha pasado? Yo me imagino que hay muchas sensaciones juntas, ¿no? Pero la de victoria y la de victoria contundente es la que se puede resaltar más en León. Sí, bueno, fue una victoria histórica para nuestro estado, para nuestro condado. Los números, el entusiasmo, la agenda, todo lo que hemos visto durante estos últimos cuatro años que el gobernador DeSantis ha luchado a favor de los padres, a favor de la economía, a favor de los policías, de la ley, la orden. Todo eso es parte de nuestra agenda y por eso yo creo que el votante salió con entusiasmo y no solo los republicanos, una gran mayoría de los independientes y hasta demócratas que votaron por el gobernador DeSantis. Y eso yo creo que fue algo muy entusiasmante. Por lo menos un 5% de demócratas que decidieron votar por candidatos republicanos, quizá porque no se han sentido muy identificados con lo que plantea el Partido Demócrata en este momento. Y aquí hay varias cosas que se pueden analizar así en primer lugar. Yo comentaba que los hispanos nos hemos convertido en una masa, en una especie de tigre dormido que ha despertado, con un potencial enorme, con 35 millones de personas que tienen la posibilidad de votar. Y en un estado sobre todo como este yo creo que el Partido Demócrata ha errado en los mensajes, ha errado en cuáles son realmente los fundamentos, las necesidades que tiene el público hispano. Y se han identificado más con el Partido Conservador, con el Partido Republicano. Tienes toda la razón y parte de esa razón es porque la ideología izquierdista, extremista que hemos visto al partido a nivel nacional, pero también local y estatal, están con una agenda que simplemente no representa los valores, las prioridades, en particular de los hispanos. Aquí en el sur de la Florida sabemos que tenemos muchos cubanos americanos, colombianos americanos, venezolanos americanos, nicaragüenses americanos, todos que han visto el sufrimiento, lo que han visto a primera mano, lo que es el socialismo y lo que significa miseria para todo el mundo. Y por eso no quieren parte de esa agenda radical izquierdista. Y sobre todo porque yo creo, y en eso también el Partido Republicano, a nivel nacional, no estoy hablando en estados como California, Arizona, Texas, Florida, que hay una afluencia de hispanos más grande, pero a nivel general tampoco se entendía mucho hacia dónde iba el hispano. Creo que ahora lo están entendiendo más porque hay más candidatos también hispanos que pueden representar los intereses de sus comunidades, pero la estructura de la sociedad ha cambiado. Somos un crisol maravilloso de cultura, ya no solamente la mexicana o la dominicana, ahora mismo viene mucha gente de diferentes países no solo buscando un futuro económico mejor para sus familias, sus hijos, sino huyendo de esa represión, huyendo de los totalitarismos, de la dictadura. Esos mensajes que se manda a negociar con dictadores creo que es el peor mensaje que uno puede tener hacia un público que huye de eso. Claro, como hija de padres cubanos que vinieron aquí en el año 61, huyendo del comunismo, buscando el sueño americano, todo lo que es el latino, quiere lo que es la prosperidad, la seguridad, el bienestar de su familia. Y por eso yo creo que el partido nuestro representa los valores de fe, de familia, de prosperidad, de libertad. Y por eso de nuevo creo que el mensaje nuestro ha tenido un impacto tan grande que estamos viendo un movimiento, yo diría, un movimiento a favor del gobernador DeSantis y todo lo que él representa, los valores, las prioridades y los logros. Hay que hablar de los logros porque nosotros nos enfocamos en temas que de nuevo no tienen partido. El tema como el medio ambiente, el tema como la educación de nuestros niños, asegurar lo que es los maestros, el aumento de salarios, todo lo que yo creo que son importantes para todos. No importa de partido, yo creo que esas son cosas que hemos podido lograr y las personas ven. Hay que estar a favor de los logros y de los hechos, no solo de palabras, que es lo que significa el partido demócrata. Fíjate que una de las cosas también que quizá llama la atención es que a veces se trata de defender lo indefendible. Yo creo que esta vez, y lo comentaba ayer en los momentos en los que pude participar en este programa especial, yo estaba comentando que la gente en este momento decían que se había votado por un partido, no se había votado por un candidato, pero también se ha votado no por una percepción sino por una realidad. La gente no ha creído en las promesas de campaña ni en los ataques hacia los contrincantes, solo ha tenido que mirar a un lado, mirar a otro, salir al supermercado, ir a echar gasolina y ha votado acorde a su bolsillo y a su alma. Claro, y eso es parte del desastre que ha hecho el presidente Biden con la inflación a niveles que no se han visto en 40 años, el precio de la gasolina. Cuando uno va al supermercado, yo voy muy a menudo, tengo que hacer las compras en mi casa y veo lo que es el aumento del 50% de algo que compré hace unos meses atrás y eso le está sintiendo todo el que sale, todo el que va a comprar. Y yo creo que por eso más sobre, más ningún otro tema tenía el impacto como la economía, la inflación, lo que es el impacto económico al votante. Y por eso de nuevo vimos la realidad, vimos el éxito que tuvimos, de nuevo parte de los logros y también el desastre que estamos viendo a nivel federal, que hay que combatirlo y el que lo está combatiendo y el que está haciendo aquí en nuestro estado para proteger al floridano es el gobernador Ron DeSantis. Bueno, yo decía que el Senado está todavía por verse, ya sabemos que Wisconsin se ha ido republicano, en el caso de Georgia por ejemplo vamos a necesitar esperar al 6 de diciembre para que se haga ese desempate en las urnas porque no alcanzaron ninguno en el 50 más uno, Arizona no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar y en Nevada tampoco, que si todavía eso está en veremos cuál va a ser el control del Senado, pero en el control del Congreso ya por lo menos sabemos que va a estar ahí. La pregunta que uno se hace es, lo que la gente por fuera ha esperado se va a reflejar en estos primeros meses de mandato republicano en el Congreso, de control republicano en el Congreso, me estoy refiriendo por ejemplo, las investigaciones Hunter Biden, las investigaciones sobre el Departamento de Justicia, las investigaciones sobre la cúpula del FBI, son cosas que la gente, esto no forma parte de un partido o de un color, son argumentos que la gente quiere saber hacia dónde van. Bueno y ese es el peligro, ¿verdad? De cuando uno toma el control, en este caso en la Cámara Federal, yo creo que ellos tienen una responsabilidad de no solo hablar, hacer campañas, promesas de campañas y lo cual no se van a lograr, ellos tienen la responsabilidad, tienen el control, así que tienen que hacer las campañas y las promesas, hacer la realidad, porque si no, entonces el votante pierda la esperanza, pierda lo que es el respaldo de aquellos que están buscando un cambio, buscando que vayan a enfrentarse a esos temas importantes. Bueno, antes estábamos conversando con nuestra vicegobernadora, con Janet Núñez, y hablábamos de que obviamente la gente habla a través del voto en las urnas y el mandatario, el que realmente ejerce un liderazgo ve, escucha y respeta realmente lo que el público quiere y se traduce en acciones concretas. En el caso, por ejemplo, del gobernador de Santis, hemos visto muchas acciones que quizá han hecho que se haya conseguido esos 20 puntos de ventaja frente a su contrincante. Una de ellas obviamente ha sido el tema del adoctrinamiento de los niños en las escuelas, al punto que se ha llevado a su equipo uno de los legisladores estatales que más había sido abanderado de estos temas, el senador estatal Mari Díaz, Mari Díaz Jr., y yo creo que forme ese tipo de equipos para hacer una brecha grande y tratar de que los padres se encuentren ese respaldo que quieren en los mandatarios es importante. Ese tema es sumamente importante, de nuevo, como madre me preocupa y obviamente para el gobernador también, él es padre de tres niños chiquitos y yo creo que eso es algo que muchos padres están muy preocupados cuando ven el adoctrinamiento, cuando ven los temas que son temas de ideología, la ideología del género, cosas que no tienen lugar en la aula, especialmente los niños más pequeños, esos son temas que yo creo que la familia debe tener el control y eso es lo que nos destaca del Partido Demócrata porque en muchos casos y como sabemos en los países socialistas y comunistas, el gobierno quiere tomar el control de los hijos, quiere tomar la postura de los padres y nosotros siempre vamos a luchar para la potestad de los padres porque pensamos que eso es esencial, es clave en lo que es los fundamentos y yo creo que para nosotros enfocarnos en ese tema y asegurar que nuestros niños no sean adoctrinados, hay demasiadas cosas que necesitan aprender cuando están pequeños en esos años que son fundamentales para ellos, el crecimiento y yo creo que deberíamos de dejar lo que es el adoctrinamiento, la ideología, no en las clases, eso no es apropiado. Fíjate que estábamos en la radio conversando con el embajador, el ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Luis Lauredo, que es un demócrata, pero hablábamos de qué era lo que había motivado quizá a los demócratas a votar republicano y sobre todo en el tema de los hispanos porque obviamente se ha dado una brecha y hablábamos de cómo dentro del propio partido estas elecciones pueden ser un toque de atención no solamente a los republicanos porque de toda la gente que ha llegado a este estado hay un 18% que van a votar demócrata o que votan demócrata, un 35% que vota republicano, pero hay un 48% de independientes, con lo cual estamos en el futuro en un estado rosado donde hay que mantenernos en la brecha de que esos independientes se puedan llegar a convertir en republicanos. En el caso, por ejemplo, de los demócratas la cosa está un poco más complicada porque el partido se ha ido a la izquierda y ahora ya sí que es innegable que puedan decir que no existe ese squad del ala radical en el Congreso que está impulsando que muchas políticas centristas, entre comillas, se hayan ido hacia la izquierda. Y lo que está haciendo el partido demócrata está diciendo que estas elecciones era por culpa de lo que es la falta de información, de lo que es las tácticas de asustar y crear pánico en la comunidad hispana, como si los hispanos no supieran, no tienen la inteligencia suficiente de distinguir lo que es la realidad y lo que es falta de información. Y no hay duda que los padres, no importa el partido, la gran mayoría, más del 60% de los demócratas no están a favor de ese tipo de ideología en las clases, punto y aparte. No vamos a hablar de los partidos republicanos independientes porque es mucho más allá y yo creo que eso es algo clave. Eso es lo que ha podido desarrollar en nosotros la oportunidad de involucrar a las mamás. La primera dama, la esposa del gobernador, ella tuvo una iniciativa durante la campaña de buscar la manera de involucrar a las mamás en lo que es la campaña. 1.1 millones de mamás en el estado de la Florida se involucraron en lo que es los temas de asegurar la educación y la calidad de la educación de sus hijos. Fíjate que una de las cosas más interesantes que estamos viendo en estos últimos tiempos es que el partido republicano se ha mostrado como una piña, es un partido unido, es un partido donde de momento no existen las divergencias. Sin embargo, el resultado que ha tenido extraordinario el gobernador de Santis en estas elecciones donde toda la prensa internacional, no te hablo de la nacional, internacional y yo leo toda la prensa internacional en la mañana, lo ha resaltado como otro de los grandes baluartes del partido republicano. ¿Qué pasaría, aceptaría el gobernador de Santis postularse a la presidencia de este país en el 2024? Bueno, ese es el tema que siempre todo el mundo quiere hablar, que cuáles son los planes, cuál es el futuro del gobernador. Obviamente el gobernador estaba sumamente enfocado en la reelección y lo hizo de una manera espectacular con los resultados, claro. Pero yo creo que él está enfocado en ser gobernador y yo creo que el futuro uno nunca sabe. La política, un año, dos años, es una eternidad. Yo creo que hablar de eso es un tema que le gusta la prensa hablar porque obviamente es lo que va a crear el interés en la política. Pero en este momento él no ha mostrado ningún interés, no ha hablado, no he tenido ningunas conversaciones con él sobre ese tema. Fíjate que te hacía esa pregunta no por sacarle el lado amarillista del tema, sino porque precisamente alguna parte de esa prensa más radical y más de izquierdas enseguida se dio a la tarea de decir que había una división enorme y diferencias entre el gobernador y Donald Trump en este último mitin, cuando lo cierto es que el gobernador estaba haciendo su acto de fin de campaña en Sarasota y en otros estados del norte, con lo cual era difícil clonarse para estar en dos sitios. Pero si bien eso no es o puede ser malintencionado, en el caso del potencial que tiene Ron DeSantis, quizá él no lo ha pensado, pero el partido republicano no cabe ninguna duda que está habiendo una posibilidad también en él de tener un buen contrincante para él, no un contrincante para Donald Trump si es que decidieran presentarse, sino para el partido demócrata. Bueno, él obviamente ha mostrado tremendo liderazgo aquí en este estado, un estado muy importante, pero de nuevo, él no ha tenido esas conversaciones, no ha hablado sobre su futuro y yo creo que él se va a enfocar en la Florida. Ya él tiene sus planes para lo que es la agenda, ha hablado ya en muchas ocasiones de lo que él quiere desarrollar para esta sesión legislativa, muchos temas que para el floridano van a ser importantes, vamos a tener una sesión especial en lo que es los seguros de propiedad. Entonces, él está enfocado en el tema de la Florida. Una de las cosas que también le acumuló muchísima popularidad en los últimos meses ha sido la gestión del huracán, del huracán Ian. Ahora estamos a las puertas, gracias a Dios, no va a ser, por lo menos por lo que se está comentando hasta este momento, sería como mucho un huracán categoría 1, Nicole, que se está aproximando, pero ¿cómo tienen previsto haber compaginado tan poquito tiempo de este cierre de campaña con las elecciones con Nicole? No es común tener un huracán después de las elecciones, obviamente en noviembre. ¿Y estas horas de noviembre? Sí, pero bueno, así es, y el gobernador, el manejo del huracán Ian, que fue devastador, que todo el mundo vio, los imágenes, y siguen obviamente con lo que es la recuperación y todo lo que van a tener que lidiar por mucho tiempo esa área del suroeste de la Florida. Pero además de eso, el gobernador tiene un equipo maravilloso en lo que es la división de manejo de emergencias, pero él, de nuevo, el líder es el gobernador. Él es el que está enfocado en asegurar que van a tener todos los recursos necesarios, que van a integrar, que van a coordinar, tanto con el gobierno federal, con el gobierno local, y esta tormenta que se va a convertir y va, dicen que va a llegar a lo que es un categoría uno, no es un categoría cuatro o cinco, pero así todo va a tener impacto y por eso estamos manejándolo igual que lo hubiésemos sido si fuera antes de las elecciones. Nada ha cambiado, el gobernador está al tanto, está enfocado en cuando ya el impacto, ya el huracán se va para otras partes, ya él va a tener todo listo como lo tuvo durante el huracán Ian. Dice gobernadora, ¿cuál va a ser la prioridad? Porque me imagino que con tantas cosas que hay que cambiar para que esto vuelva otra vez a tomar su rumbo, ¿cuál es la prioridad? Aunque nuestro Estado, gracias a Dios, toquemos madera, es indiscutible, nadie puede tapar el sol con un dedo, que nosotros aquí estamos como en una isla en lo que es el resto del país. Bueno, la prioridad nuestra para los próximos cuatro años va a ser seguir lo que es el crecimiento de la economía, la tasa de desempleo está en un nivel muy bajito, más de 40 años que no lleva así estos niveles. También vamos a asegurar lo que es el mejoramiento de la educación, vamos a seguir enfocado en lo que es respaldar a la policía, asegurar que nuestras comunidades, nuestros vecindarios sean seguros y todo eso va como parte de nuestra agenda, pero como sabemos hay temas que, por ejemplo, lo que es los seguros de propiedades, lo que es la vivienda, todos esos temas van a venir a cabo cuando ya tenemos la sesión legislativa en marzo. Yo creo que vamos a tener cuatro años más de mucho éxito y de seguir luchando a favor del floridano. En este tiempo tan cortito que nos queda, como es costumbre, vamos a ceder la palabra a nuestra invitada para que pueda referirse al tema o la conclusión que quiero darnos. Bueno, María, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de celebrar una victoria que fue histórica para nosotros. De verdad que ha sido un orgullo servir como vicegobernadora al lado del gobernador DeSantis, que ha hecho una labor espectacular. Estamos muy confiados de que vamos a poder seguir echando la florida hacia adelante. Las prioridades nuestras van a ser asegurar la economía, asegurar que nuestros niños sean educados, asegurar el medio ambiente, todos los temas que van a impactarnos por mucho tiempo y por eso estamos confiados de que con estas elecciones, como dijiste, contundentes, que no hay duda, que hay un mandato, estamos muy seguros que vamos a poder solidificar lo que es la florida por la futura generación que nos queda atrás. Le agradezco muchísimo, vicegobernadora, que nos haya acompañado en esta noche. Muchas felicidades a usted, felicidades también al gobernador Ron DeSantis y por supuesto a todos los congresistas legisladores que han hecho posible que el condado de Miami-Dade, que habitualmente, históricamente era demócrata, se haya tornado rojo y que la diferencia de votos que hayan obtenido cada uno de estos legisladores haya sido más que sobresalimentada. Gracias. 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 Gracias.